Me acompaña, les vamos a hacer que se presenten y voy a ser de camarógrafa. ¿Qué les parece? Vamos a estar. Primero acá, primero está Marina. Preséntese. Hola, soy Marina Aela, soy directora ejecutiva del Sistema B Argentina. Hola Marina. Y nos acompaña... Jorge Cailló, soy presidente del Sistema B Perú, co-presidente porque comparto la presidencia. Y también alguien que acabo de conocer, que es muy divertida, y se prendió y nos va a contar... Bueno, es un ejemplo de lo que vinimos a ver, ¿no? Hola, yo soy Cris Delgarte, soy socia de Viola Brands, también de Perú. Bueno, aquí estoy de camarógrafo, haciendo camarógrafa, haciendo lo que se puede. Pero bueno, ya que nos tenemos a ellos y después tenemos un bloque, Jorge, si te parece conmigo, les vamos a dejar que ellos nos cuenten qué estamos haciendo acá. Marina, que recién nos sacamos una foto con la delegación argentina. ¿Cuántos argentinos? La vi, la vi. Andrea, te voy a pedir un favor. Tu voz se escucha muy bien cuando ellos se escuchan un poquito más bajo. Entonces, haced de camarógrafa realmente, sos bellísima, todo el mundo sabe que sos monísima, pero haced de camarógrafo, arrima el teléfono a ellos, así lo escuchamos un poquito más claro. Esto es periodismo, bien, ahora sí laburamos, bien. Ahí va, ahí va Marina con todos ustedes, entonces. Hola. Hola Marina. Ahí estamos respondiendo un poquito a lo que preguntaba Andrea. Somos unos 50 más o menos de la delegación argentina. La verdad es que estamos felices porque dentro del contexto, digamos, que estamos atravesando, económico sobre todo, ¿no? Es toda una inversión venir a México, pero estamos muy felices. La verdad es que vale venir a este tipo de encuentros donde volvemos a reencontrarnos con nuestros valores, con compartirlos en comunidad, con inspirarnos de los casos de Latinoamérica y poner en valor todo lo que venimos haciendo en forma colectiva y colaborativa. Así que para nosotros realmente es un gran y feliz encuentro. Te quiero hacer una pregunta. Ya me van a contar, pero sintetizarme. Tengo esta curiosidad, más allá de todo el movimiento B, el mundo se encontró, nos encontramos parados por la pandemia, con lo cual estamos volviendo a encontrarnos después de un tiempo de parate y de obligarnos a pensar mucho. ¿Cómo es esta sensación después de la pandemia? ¿Vos sentís que hay una diferencia a que si no hubiese pandemia, el volver a encontrarse, el haber tenido tiempo de reflexionar de muchas otras cosas? Mira, la verdad es que la pandemia trajo muchos aprendizajes, mucha reflexión, mucha nueva forma de vernos resilientes, ¿sí? Y el movimiento en sí creció exponencialmente en ese momento, ¿sí? Las personas que lideran empresas empezaron a encontrar dentro de sus negocios esa fuerza para ser resilientes y seguir adelante y fueron tocados muchos de cómo deberíamos seguir. Y por eso este crecimiento exponencial. El volver a encontrarnos, ahora siendo tantos, ¿no? Es increíble porque al multiplicarnos de esa forma hay mucha gente que no ha venido, no ha sido partícipe de años anteriores que sí nos íbamos encontrando. Entonces es un nuevo encuentro maravilloso desde otro lugar con muchas personas que no conocíamos. Y eso es maravilloso porque habla de dejar de ser un nicho para ser parte de algo mucho más mainstream, donde todos podemos ser parte. Así que, y definitivamente el encuentro, los abrazos, la cercanía, la inspiración, la conexión personal con las otras personas, la naturaleza latinoamérica, es maravilloso y hace definitivamente la diferencia. Andrea, conducí vos desde ahí, yo acá te voy haciendo la segunda. No, es que me mandaste a hacer la mano de las papás. Bueno, pero tenés que ser multifunción, porque vos das el pase a uno y a otro. Divina la foto, vi la foto de la representación argentina hace 10 minutos y realmente se los ve tan bien ahí, digamos, ¿no? Que dan muchas ganas de estar ahí, seguramente mucha gente se va a ir sumando. La verdad es que sí. Bueno, lo de entrecaso es que Jorge Pandini ha sido director mío de mucha gente en el Día de la Nación y tiene como se acostumbra en marca y se hace lo que él dice, siempre. Así la jerarquía. Así que ahora le vamos a invitar, y voy a ser de camarógrafa porque ya me quedé con eso, y tengo un asistente inclusive acá de Perú. Vamos a apuntar la cámara a los amigos peruanos, sepan disculpar, pero bueno, Jorge cayó con muchísima experiencia en el movimiento, además abogado, está participando del movimiento de abogados. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo estás viviendo? Porque aparte la delegación de Perú, me aparezco un poquito en la cámara, la delegación de Perú es como que se juntan, se juntan, hacen ruido. Así que bueno, son así, son así. ¿Cómo lo estás viviendo, Jorge? A ver, acá en Monterrey somos más o menos 800 personas reunidas. Normalmente bajo una carpa y después nos dividimos. Han llegado 37 peruanos, en Perú hay 50 empresas recién certificadas, pero hay muchas más en camino y muchas otras que están viviendo la experiencia y el propósito de ser empresa de triple impacto. Desde Sistema B Perú y desde, digamos, esta organización, lo que hacemos es no solamente conectarnos y abrazarnos y, digamos, pensar en la necesidad de avanzar mucho más rápido, sino nos estamos comprometiendo a una colaboración extrema. Hay urgencias enormes para que el sistema económico, además del político, además del cultural, pero el sistema económico, que es el motor, ¿no?, que de alguna manera afecta e impacta todas nuestras vidas, empiece a cambiar, pero aceleradamente. Miremos lo que está pasando hoy en Acá. Es solamente algo que una muerte anunciada de alguna manera desde hace muchos años que poco a poco y lentamente y de alguna manera con una pereza enorme seguimos considerando que no sabemos si el cambio climático es tan urgente o no. Aquí estamos comprometidos no solamente con el cambio climático, sino con hacer que las empresas sean en verdad agentes de transformación social. porque desde allí uno puede, sin duda alguna, impregnar en el mercado, en la comunidad, en la fuerza laboral, en la mente de las personas. Y además los jóvenes lo están pidiendo. Los jóvenes están pidiendo un cambio radical en el estilo de desarrollo que estamos teniendo hasta ahora. Aquí lo dejo porque tengo en mi costado a una, digamos, representante de las empresas de este tipo, ¿no?, que están haciendo noticia en el mundo. Ahí está. Les cuento que nos encontramos recién, hace minutos, con Christel. Y bueno, es un caso, ¿no?, vendría a ser, bueno, ¿y esto cómo lo vemos en algo concreto? Bueno, ahora, como decíamos, la tenemos a Christel con nosotros, vamos a acomodar un poquito la cámara, y le vamos a pedir que nos cuente, bueno, ¿qué hace? ¿De qué va su empresa en Perú? Bueno, a ver, es simple. Nosotros hacemos mochilas, hacemos cosas para llevar cosas. Podría parecer algo bastante duro, podría parecer algo bastante sencillo también, bastante banal, pero este proyecto lo empezamos con mis socios y dijimos, bueno, hagamos mochilas, acá se produce en Perú, se produce todo, el mundo textil está avanzado, se puede hacer. Resultó que no era tan así. Al final, cuando nos tuvimos cuenta de la realidad de lo que era producir en Perú, nos tuvimos cuenta que a ese circuito no íbamos a estar. Hay mucha explotación laboral, hay mucha informalidad, y hay mucha gente que para mí es algo muy importante, no sé aliviar de su trabajo. Es decir, vos querías hacer mochilas y te encontraste con una cantidad de impedimentos. Me encontré con una lista de cosas sin saber exactamente qué era la empresa B, decidimos abrir un taller sin saber poner un botón, empezamos, contratamos... Bueno, también es muy desafiante. ¿Cómo se preocupa? La verdad es que este es muy divertido, o sea... Bueno, yo estudié finanzas, estudié publicidad, hice una maestría por ahí en estrategia, y trabajaba en el mundo... Bueno, como lo hiciste una maestría por ahí, ¿no es cierto? En Berkeley. Por ahí en Berkeley. Ah, ok. Este... Vamos a recapitular, vamos a recapitular, porque no quiero que nos probamos. Quiso hacer mochilas, quiera emprender, ve en su país hay un montón de cosas de dificultades. Además tiene unas maestrías, algunos títulos que va cosechando, bueno, y con todo ese bagaje, ¿qué onda? Desde mi trabajo corporativo, 18 años en el mundo corporativo, gerencias en técnicos y en bancos, y decidí emprender. Para mí que vale un emprender es como un poco, que me duele un poco, porque lo que uno hace, hace empresa. Lo que uno debe hacer es hacer empresa, muchas veces más que quedarse solo en el espacio de emprender. Es interesante lo que estamos haciendo, ¿eh? Y al final entonces dijimos, pongamos un taller, porque no vamos a estar en este circuito, y comenzamos a hacer un taller trabajando con costureros que habían salido en su protección laboral. Es un ambiente de trabajo más sano, equipos más modernos, van a trabajar con sus hijos, trabajan en un horario flexible, y así se comenzó, y tienen una paga fija, no pagan por destajo. En Perú se llega a trabajar hasta 14 horas en la vez. En el sector textil. En el sector textil, porque ganan por 10. ¿Y qué marca pusieron? Pusimos una marca que se llama Viola Brands. Viola. De hecho, se llama Viola, o Viola, o Chévere, por Argentina. Muy bien. Y nosotros y yo vivimos allá 8 años, todos nuestros 20, y fue la mejor experiencia de nuestra vida. Ustedes los argentinos nos contagiaron algo increíble, que es que uno se puede divertir haciendo lo que te gusta. Y en Perú tenemos muy metido el mindset de que hay que sufrir para lograr las cosas. Ustedes no sobreviven, ustedes viven, se divierten, gozan las cosas. Se los digo yo que vengo de afuera, pero eso es un ejercicio de remar. Eso. Es dulce de leche. Eso. Y nosotros eso se llama Viola Brands por eso. Porque queremos impartir como una vida, pero un poco mejor, a la gente que trabaja con nosotros, a estos postureros. Después del control de calidad, se nos formó un equipo de la tercera edad, que hacen el control de calidad, hacen el empaque. Y bueno, y de la nada... ¿Y de la nada? ¿Y de la nada? ¿Y de la calidad? No. ¿Ganaremos? Ganaremos. Escúchame, esto va a ser una empresa grande. Hoy estamos forjando las cosas. Se lo hemos arreglado. Jorge, una primicia. Impecable. La sociedad peruana de derecho ambiental ya le compró cochilas a Viola Brands. No solamente eso. Viola Brands ha donado a los 37 peruanos que han vendido acá una cochila. Calidad, belleza, diseño maravilloso. First class. O sea, olvídense de comprar algo europeo. Y vos dijiste colaboración extrema. Marina también habló de eso. Es decir, esto es lo que se respira acá, ¿verdad? Sí, 100%. ¿No? Jorge, ¿cómo vas sintiendo? Yo te digo, me voy a un congreso. No, muy bien. Jorge, te devuelvo esto. ¿Cómo lo vas liberando en Buenos Aires? No, los escucho muy bien y me surge de escucharlos, ¿no? Más allá de las características de cada uno de nuestros países, cuántos problemas en común también tenemos cuando un emprendedor intenta hacer algo, por lo menos en la Argentina, la catarata de impuestos, habilitaciones que se demoran, que tenés que tener un conocido para que salga más rápido. ¿Cuánta traba hay para el que quiera hacer? Entonces, seguramente, yo creo que estos encuentros, el intercambio entre ustedes, la experiencia de quien por ahí ya ha recorrido un camino y le puede explicar a otro cómo empezar a recorrerlo, ¿no? ¿Qué sienten ustedes ahí? ¿Qué sienten ustedes ahí? ¿Puedo traer algo? Sí. Te traigo algo desde Argentina. Qué importante es que el gobierno, sea cual sea, comprenda el rol de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, los impuestos están, las cosas están, creo que es empezar a entender cómo este tipo de empresas contribuye con el bien común y por lo tanto es un aliado estratégico para esa construcción, es un aliado estratégico para el Estado y debería verse de esa forma y no de una forma transaccional, ¿sí? Entonces, si podemos medir, entenderlas, las podemos potenciar y entonces empiezan a potenciar esas soluciones. Pero entonces, creo que el trabajo acá es, por un lado, el que hacemos, ¿no? desde el sistema B es esto de trabajar con las empresas acompañando y apuntalando estos nuevos líderes, ¿no? Estos agentes de cambio que necesitamos, poniendo a disposición, digamos, en la fuerza del mercado para generar las soluciones sociales y ambientales que necesitamos, pero también esto de hablar con la sociedad, hablar con las personas, hablar con los gobernantes, digamos, para que entiendan este nuevo rol y puedan potenciar el impacto que todo esto genera, ¿sí? Y entonces, no estaríamos por ahí hablando de si el impuesto si el impuesto no, porque empezaríamos a trabajar de otra forma. Bueno, hubo un caso de Krebs & Waffles, ¿no? Sí, que trajo Felipe Macías, que por un... vos lo pescaste bien legalmente, como era, con los impuestos que ellos pudieron hacer en la escuela. Sí, sí. Para explicar lo correcta que le hay un abogado en la sala. Mira, en Colombia y también en Perú hay un mecanismo legal que se llama obras por impuestos. Entonces, una empresa al analizar su balance anual y calcular su impuesto a la renta, de pronto tiene que pagar, digamos, un millón. Pues, uno puede, un porcentaje de ese millón, pagarlo como obras. Obras coordinadas con la autoridad local para ver, resolver algún problema local. Puede ser un puente, puede ser un tema de salud, puede ser algo más tech, ¿no? Puede ser algo en la educación. Y la empresa, en el caso de Clemson Wappers, creo que estaba haciendo... Una escuela. Una escuela maravillosa en medio casi de la selva, con un diseño arquitectónico no solamente bello, sino funcional y perfectamente integrado al ambiente. Pagó sus impuestos de esa manera. Así es. O sea, obra por impuesto es un mecanismo que debemos que generalizar en el mundo, no solamente en América Latina. Bueno, y eso, Marina, lo trajiste vos, ¿no? Este tema. O sea, un poco dejar abierto todo lo legal y cómo las empresas pueden, no solo utilizar las fuerzas del mercado en sí mismas, como es el caso que estamos viendo acá, para llegar a emprender, hacer una empresa con sentido, con propósito, sino además de influir y de invitar a todos los demás actores, como a la ley misma, al gobierno, al Estado, a mejorarse, porque nos estamos manejando con reglas viejas. viejas. Entonces, esto que traen ustedes, los hermanos de Perú, que ahora va a decir que está en Perú, que está en Colombia, nosotros estamos un poquito lejos, ¿no? Estamos un poco lejos. Imagínate, Jorge Pandi, si pudiéramos saber que una empresa construyó algo pagando sus impuestos. Absolutamente. Ahora, los voy a aprovechar. El nombre del programa es Y si todo sale bien, es un programa nuevo. Si bien los conductores no somos tan nuevos en el recorrido periodístico, pero el programa es nuevo. Y como todo programa nuevo, tenemos nuevos oyentes. Así que, aunque me miren raro, yo les voy a pedir que nos expliquen qué es una empresa B. ¿De qué estamos hablando? Una empresa B es una empresa que decide diseñar su modelo de negocio con objetivos no solamente financieros o de ganancia de dinero, sino con objetivos sociales y ambientales integrados a un propósito. Un propósito que anive a los fundadores a los dueños de la empresa y al equipo. Y entonces, esta empresa evalúa su trabajo, sus aportes, no solamente porque contribuyó con un problema ambiental o porque no tuvo algún tipo de donación, sino porque logró ciertos objetivos y estos son evaluados, si hubiera un gerente general, el gerente general y su equipo es evaluado en la misma medida por los objetivos que se trazaron en ese plan, en ese modelo de negocio. Son empresas de triple impacto que al final le generan valor a la marca, a sus productos, a sus servicios y generan valor a la sociedad y al ambiente. Entonces, una empresa B es realmente una posibilidad real, hay 8000 empresas casi en el mundo ya, certificadas, pero hay mucho más de este tipo de empresas que realmente hacen que los que trabajan, los colaboradores, los dueños, lleguen a su casa y se sienten que han contribuido con su familia, con su domingo, con el ejercicio, su profesión, con conocimientos y con la sociedad. Es decir, duermen tranquilos. ¿Y se dirá algo? Sí, yo quiero preguntar algo. Nosotros, como Pío Labranz, empezamos siendo una empresa desde los estatutos que creamos y debo decir que hay un formulario largo por seguir, por hacer, de varias cosas que tienes que cumplir y al final para nosotros, que éramos una empresa que empezaba, para nosotros esto fue una guía de muchas cosas que también decidimos ir incorporando en algunas políticas para poder hacer una empresa un poco más sana. Creo que de eso se trata. Y eso fue listo porque en América Latina y en algunos países de Europa y en Estados Unidos hay una legislación que ya ha definido este tipo de empresa de triple impacto. Se trata de la ley DIC, o Ley de Beneficio del Interés Colectivo, que reconoce a estas sociedades o empresas de beneficio del interés colectivo que integran en su modelo de negocio como dicen y tienen un plan estratégico y nacen jurídicamente o se adaptan como sociedades anónimas, cualquiera puede adaptarse a esta categoría societaria que se llama categoría de empresa de triple impacto. Jorge, todo un mesa, sí, Jorge. No, aprovechándola, Jorge, que es abogado y hablando de cómo lo que dice ella que arrancaron con esa guía porque arrancaron desde cero, ¿qué papel creen ustedes que deben cumplir los cuerpos legislativos de los distintos países en promulgar leyes que vayan en sintonía con este movimiento? Yo tengo una respuesta rápida y creo que es el ejemplo de Mendoza. Creo que en Argentina Mendoza ha desarrollado las compras sostenibles o las compras desde el Estado que reconocen a este tipo de empresas, especialmente MIFES o pequeñas y medianas empresas, les reconocen unos puntos adicionales en las compras, en la licitación de las compras. De esta manera podríamos promover desde el Estado el compromiso de hacer una empresa B que no es fácil. O sea, hacer una empresa B implica una serie de sacrificios, pero las ganancias son enormes. La lealtad de los equipos, la identidad, la marca, es decir, el prestigio que genera en el mercado. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el Estado se puede impulsar porque el Estado es el gran comprador de bienes y servicios. Andrea, si te parece, hacemos un corte de la y media y vuelvo con vos. Dale, pero para cerrar, dame un minutito porque así ya los libero que todos tienen que ir a su sesión. Todo tuyo. Pero me gustaría que Marina dé un cierre sobre esto que hablamos porque ella lo trajo al principio, ¿no? Lo que se puede hacer como oportunidad, pensemos, en la Argentina a nivel legal, en qué está eso y también unas palabras sobre para ser empresarial primero hay que medirse, ¿no? Y ahí Sistema B Argentina es muy fuerte entre los sistemas también B del mundo en haber logrado una sistematización de ese proceso. Te dejo para cerrar el tema. Ahora ya, todos ahora. Ahora te ponemos la cámara para vos. Ok. voy a tratar de cerrar. ¿Vos te acomodás a la cámara? Ahí está. Sí, sí, voy a tratar de interesar. Respecto al rol del Estado, ¿no? Imagínense que el Estado en sus compras pueda priorizar el Estado que el Estado que trabaja por integrar a las personas en situación de vulnerabilidad contrate personas que contratan y trabajan en desarrollar esas personas. estaría colaborando directamente con los objetivos estratégicos del Estado y sin hacer tanto esfuerzo como integrarlos de otra manera. La intención en todo esto es que los gobiernos se puedan identificar qué es lo que es bueno para todos, qué es lo que el Estado esté necesitando y hacer las contrataciones en función de colaborar con esos objetivos estratégicos. Para eso necesita desarrollar este tipo de empresas. Necesita priorizar este tipo de empresas. Entonces, de esta forma sinergizamos y generamos soluciones a escala. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Pequeñas soluciones con una pequeña cuota de dinero no es suficiente. Lo que buscamos al tratar de transformar el sistema económico es escala de las soluciones sociales y ambientales. Fundamental el gobierno, la academia, las personas en este proceso. Eso por un lado y después respecto a que son las empresas B, lo dijeron perfecto, solo voy a hacer una pequeña distinción en que una empresa para ser B es una empresa certificada. Entonces, cambian sus estatutos, miden el impacto que generan a través de la evaluación de impacto B que es libre, es gratuita para todas las empresas, es una gran herramienta para entender la foto de la empresa como hoy impacta en la sociedad y ambiental porque en lo económico todos me pueden presentar un balance. Ahora, la sociedad y ambiental como lo medimos es una herramienta que nos permite medir eso y luego también empieza a ser una herramienta de gestión para mejorar todo eso. y ante un determinado puntaje la evaluación de impacto B tiene unas 200 preguntas, se va adaptando al tamaño de la empresa y a la industria, etcétera, se va customizando y va haciendo ese tipo de preguntas y con 80 puntos ganados en ese recorrido cuando una empresa termina de medirse, una empresa es certificable, o sea, que aquella que quiera pueda certificar. Entonces, cuando hablamos de estas 8000 empresas en el mundo, estamos hablando de esas 8000 empresas que hoy se certifican, pero ¿cuántas más hay detrás de esas empresas no certificadas? Que hoy no están certificadas, pero sí son empresas de triple impacto y esto es lo que queríamos traer. Bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo, un saludo de todos, como se puede, vamos a la pausa, muchísimas gracias Nati en la preparación técnica y Matías y disculpen a las desprovisibilidades del día, volvemos en unos minutitos.